qué tal mis mextas cómo están espero que estén muy bien y no sin antes como siempre decirles que se suscriban que compartan comenten estén pendientes de la sección vídeos del canal por si hay algún otro tema que sea de tu interés y activar la campana de notificaciones donde dice todas para que no te pierdas absolutamente nada de lo que estaremos montando próximamente en el canal y dejar tu poderosísimo like chicos dos proyectos muy imponentes cada uno para su país representará un hito que a su vez traerá un orgullo nacional increíble la competencia entre méxico y brasil cada día se pone más candente y esto debido a que hay proyectos que compiten en este caso mencionaremos rascacielos race tower por su parte será la torre más alta en méxico ubicada en monterrey al norte del país con 460 metros confirmados 95 pisos y una inversión total de 350 millones de dólares o más es una torre que no tiene nada que envidiarle a los diseños en todo el mundo de día será metalizada y de noche contrastará con la magia urbanística que tiene ya monterrey verticalmente será la torre más alta de hispanoamérica y será la torre más alta en américa latina debido a que ya inició construcción y cuando finalice su contrincante en brasil pues será por un tiempo la torre más alta de américa latina logrando su hazaña de tener un proyecto así para américa latina y será una de las 10 torres más altas de toda américa y del hemisferio occidental también por su parte en brasil se tiene a trium tower ubicada en balneario camborío con cerca de 544 metros confirmados sin antena más de 400 millones de dólares de inversión 136 pisos y será la torre más alta en brasil la torre más alta en américa latina cuando se termine jamás construida la torre más alta de toda américa y la torre residencial más alta de todo el planeta una torre que ya está en licitación prácticamente se hará sí o sí y es una de las torres más emblemáticas jamás construidas no solamente en brasil sino jamás construidas en toda américa latina tampoco nada que envidiarle a ningún otro proyecto en todo el mundo chicos qué opinan ustedes de estos datos son increíbles hasta el momento la comunidad en este canal se ha aportado con mucha altura como lo son estos proyectos y quiero conocer sus opiniones acerca de lo que sería una excelente comparación entre estos dos megaproyectos que estén muy bien chicos hasta la próxima